...hacer exactamente los mismos movimientos que yo, vamos a hacer un juego clásico en la magia, que a mí personalmente me encanta. ¡El juego de la chica cortada por la mitad! ¡Mira! ¡A que mola! ¿No qué? ¿Qué? ¿A que mola? ¿Sí? ¿Intentamos? ¿Mola o no mola? Sí, pero no lo hacemos. ¡Uy madre! No, 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 mira, no te veo muy convencida, ¿vale? Así que vamos a hacerlo también de romper y recomponer, pero con algo mucho más clásico, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, algo clásico de romper y recomponer. El juego de la cuerda rota y recompuesta, ¿vale? Elige una de las dos cuerdas, la que más te llame la atención. ¿No te llama la atención ninguna más? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Siempre, estupendo. ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¿Esta? No, bueno, venga, va. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Cómo veis? ¿Cómo te llamabas? Isabel, nombre para olvidar. Isabel, fuera, fuera, fuera. No, 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 Isabel, Isabel. Has cogido la cuerda que has querido, ¿vale? Bien, ¿te puedo llamar, Isabel? Tú a mí, señor varón. Bien. Ahí está. Ponemos la paula de la mano así hacia arriba. Cuando yo cuente tres, quitamos la majampanada, ¿no? Cuando yo cuente tres, ¿qué no? Cuando yo cuente, ¿cuántas veces da a las diez de la noche en este pueblo? ¿Diez veces da a las diez de la noche? Pero antes no he sonado a las diez hace un momento. Anda, que estáis despistados, estáis centrados aquí, no escucháis. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahí está. ¿Sabes un enano que estaba...? No, 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 no. Ahí estamos. ¿Qué había que hacer? Ah, sí. A la de tres, quitamos el nudo. No es por nada, pero creo que no han dado diez, ¿eh? Tenéis que mirar este reloj que va un poco... Ahí, a lo que vamos. Dos cuerdas iguales. Nudo. A la de tres, quitamos el nudo y dejamos caer la cuerda al suelo, ¿vale? Llegarán al suelo las dos a la vez. No tendrán nada que ver con la gravedad. Esto será el reflejo de la magia. ¿Preparada? A la de tres. Una, dos y tres. Fuera nudo y al suelo. No, 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 coge, coge, cógela. Ya está, ¿no? No, no, es que tiene que salir todo como un reflejo, si no esto no funciona. ¿Vale? A la de tres. Una, dos y tres. ¿En qué quedamos? No, 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 a ver, sí, venga, ya, ya, ya. Es conveniente que el show termine el mismo día del que empieza. No, no, tú estírala ya, ahí está. Sonríe, a ver si se lo creen. Bien, quiero que compruebes que es una cuerda fuerte y resistente, Isabel, ¿vale? Ahí está, compruébala bien por todos sus lados. Qué jodida, compruébala suya, pero mira la mía, ¿eh? ¿Quieres comprobar esta otra también? ¿No? ¿Te fías? Muy bien, correcto. Pues lo único que tenemos que hacer, Isabel, es recoger el centro. Para ello, cogemos los dos extremos, los subimos hacia arriba y el centro, que es esto que nos viene a quedar por aquí, lo subimos también hacia arriba, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es este proceso los dos al mismo tiempo y después coger las tijeras y cortar por la mitad. ¿Bien? Recuerda, los dos al mismo tiempo, una, dos y tres. ¡Tras! ¿Correcto? ¿Sí? ¿Algún problema? ¿No? Correcto, bien. Pues tenemos aquí tijeras para todos, vamos a dejar unas aquí para ti. ¡Estupendo! Y otras aquí para mí. Muy bien. Comenzamos. ¿Bien? Paso al frente. Desde el principio, cogemos la cuerda así, ¿vale? Y comenzamos, seguimos, continuamos con el reflejo de la magia. Una vueltecilla por aquí. Otra vueltecilla por acá. ¿Bien? Juntamos las manos. Y ahora primero lo voy a decir yo y luego lo dices tú bien fuerte para que te oigan, ¿vale? Pero antes de nada nos colocamos pierna izquierda hacia adelante. La otra izquierda, Isabel. Muy bien, correcto, ¿preparado? ¿Sí? Venga, lo repito yo primero, lo digo yo primero y luego tú, ¿vale? Cuerda fuerte. Y resistente. Que vamos a romper. Y recomponer. ¡Ya! No, que ya no digas más, que hemos acabado. Bien, ahí vamos, reflejo de la magia, Isabel. ¿Preparada? Buscamos el otro extremo. Lo subimos hacia arriba. Cogemos el centro y lo subimos hasta arriba. ¿Lo tenemos? Y ahora cortamos por la mitad, sin miedo. A la de tres. Una, dos y tres. Después del tijeretazo, hacemos un pequeño nudo, ¿vale? Espérate. Que no se nos caiga. Ahí está. Sí, estuve cortando, Isabel. Ahí está. Muy bien. Una vez que hemos cortado en la cuerda y hemos hecho un nudo. ¿Qué te pasa, chiquilla? A ver, no, mira, esto es súper sencillo, ¿vale? ¿Eh? Tú, sin miedo, coge las tijeras y tasca un buen tijeretazo por la mitad. ¿Correcto? Sí, bien. Es lo que Isabel se va preparando. Ahí están los nervios, los nervios del directo. Ahí está. Corta, Isabel. Le vamos quitando lo que sobra al nudo. Este cachito de aquí. ¡Que no me chilles! ¿Qué te pasa? Que no se abren. Un momento, un momento. Por favor. Ahí está. Bueno, ya, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Hacemos el trabajo a medias. Mete los deditos, pero no cierres hasta que yo no quite la mano, ¿eh? El otro día un compañero no avisó y ahora solo cuenta hasta cuatro. Venga, adelante, Isabel, corta la cuerda por la mitad. Sin miedo, un buen tijeretazo. Ahí está. ¡Zasca! Y ya tenemos la cuerda lista y preparada, ¿eh? Cortada por la... ¿Qué te pasa? Con toda la gente que hay, mira, que coger a Isa. No, 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 pero Isa es una tía con muy buen rollo, ¿eh? No te preocupes porque esto es cosa del mismo duende que el de las campanadas. Con soplar un poquito, la cosita vuelve a funcionar. Así que tú tranquila, porque seguro que esto es cosa de los duendes, ¿vale? No pasa nada, lo vamos a intentar hacer a medias, ¿de acuerdo, Isa? Abre la manita. Bueno, quiero que protejas el nudo, ahí está, pero no hace falta chillar ni nada, ¿bien? Que lo dejes ahí, porque vamos a cortar la segunda cuerda exactamente igual, por la mitad. Subimos el centro, cogemos las tijeras y sin miedo, ¡zasca! Ahí está. Hacemos un nudo, después de tener el nudo listo, cortamos lo que sobra. Preparado. Y ya estamos listos y dispuestos para recomponer las dos fuerzas. Estos dos por aquí también. Ahí está, coge la cuerda como yo, Isa. Sí, sí, la tuya. Muy bien, ahí está. Y ahora viene lo más importante. Aunque haya fallado un poquito el reflejo de la magia, las palabras mágicas son lo más importante. Baja, baja un poquito para que las oigan bien. Atención. Uno, dos, tres, magic, magic. ¿De acuerdo? Sí, bien, Isa. Adelante, sí, bien. Coge, coge. Un, dos, tres, magic, magic, ya. Bien. Una, dos, tres. Todo lo que tocas lo dejas así. Bueno, tú no pasa nada, luego me echas la culpa a mí de todo. Tú dale, una. Una. A la tuya. Dale, dale. Una, dos, tres, magic. Bien. No te preocupes, no pasa nada. Si esto a la hora de la verdad tampoco era importante, ¿vale? Vamos a dar una vueltecilla por aquí, otra vueltecilla por acá, como al principio. Juntamos las manos, ¿sí? Para dar un tirón bien fuerte, ¿vale, Isa? Porque cuando yo cuente tres, tiraremos fuerte, los nudos saltarán por los aires, las cuerdas quedarán recompuestas y todo el mundo nos aplaudirá un montón. ¿Vale? Bien. ¿Preparado? Una. Espera, que tal y como va la cosa me vas a sacudir seguro. ¿Lista? Una, dos y tres. Los nudos saltan por los aires, las cuerdas quedan recompuestas. Esta, sí. Ni por esas, Isa. Es que, claro, es que, no, 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 tranquila, tú crees en la magia, Isa. Un poco, ¿verdad? Ah, mía, ese es el problema, no, pero tranquila, porque hace una cosa. Tapa el nudo con la mano, ¿sí? Ahí está. Y si la enseñas así, a la gente hasta se cree que ya está. ¿A qué mola? No, 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 pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien, de verdad. Aquí está, ven aquí, varita. Perfecto. ¿Por qué? Hay que creer un poquito en la magia, Isa, porque a veces en el lugar más raro, en el más insospechado, aparece, y ahora sí, con esta varita, con la varita buena, quiero que vuelvas a repetir de nuevo las palabras mágicas, ¿vale? Un, dos, tres, magic, magic. Pero creyendo en la magia de verdad, ¿vale? Venga. Y no sueltes el nudo, pero deja que se mueva un poquito la cuerda, para que sea tu magia la que haga el resto. Ahí está, cuerda, fuerza, resistente.